En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico de hoy vamos a realizar Vibrita Karanasana. Esta postura de yoga permite dar energía y revitalizar todo el cuerpo, mejora el riego sanguíneo en todos los órganos y da flexibilidad a toda la musculatura abdominal, así como ejerce un ligero masaje sobre los órganos abdominales. Vamos a comenzar nuestro ejercicio de hoy, para ello colocamos los pies ligeramente separados, flexionamos un poquito las rodillas, le damos un poquito de flexibilidad, colocamos las manos en el pecho, cogemos aire y al soltar el aire elevamos las manos y caemos hacia atrás. Suavemente volvemos al centro, juntamos las manos y relajamos. Repetimos Recordar que realizando esta asana todas las mañanas más o menos 5 o 6 veces conseguimos revitalizar, tonificar y dar energía a todo el cuerpo.